el cual se basa en la elección de mi paquete propiedótico para definir cómo será mi futuro en cuestión de profesión o carrera. Primero está mi zona de confort. Cuando me encontraba en la zona de confort en situaciones donde no me presionaba mucho por explotar mi cabeza para hacer un esfuerzo innecesario y simplemente me estaba conforme con mis resultados sin importar qué opinan los demás o cómo me afectara. En cuestión a la situación, yo estaba tranquilo cuando elegí mi paquete propiedótico no por todo lo que decían de es una decisión fácil, es la opción más fácil que tienes es porque se relaciona más a las profesiones que me interesan que es todo lo relacionado con el arte. Entonces no me sentí impresionado cuando tomé esa elección por mi cuenta y posteriormente durante esta elección hubo problemas entre mi papá y yo la cual hubo varios desacuerdos porque él prefería que no me tomara las cosas a la ligera y diera lo mejor de mí que siempre debería intentar ser perfecta y que no fuera una persona arrogante que pensara que tenía todas las respuestas. Nunca las tuve, nunca supuse que las tenía simplemente sabía que no pertenecía a ninguno de los otros paquetes porque no estaba identificado con mis gustos ni mis cualidades así que malentendí toda la situación de esa plática y posteriormente entre tanto analizar la situación que ocurrió avancé a mi zona de aprendizaje donde entendí que mi papá únicamente se preocupaba por mi bienestar y por mi futuro que no quería que cometiera errores que no estuviera lleno de arrepentimientos por haber tomado una decisión que no hubiera pensado bien entonces cuando llegué a esta zona aprendí que realmente tienes que analizar las cosas y no tener dudas sobre ti mismo porque no siempre tienes una elección tan importante en tu vida pero además de este proceso en la zona de aprendizaje también me encontré atorado en mi zona de estrés de pánico, perdón donde todo mi estrés, mi ansiedad, la preocupación todo se llegaba a otro nivel en el que no sabía cómo responder a estas situaciones frente a mí más que nada caí en esta zona por el hecho de que la elección de mi paquete propiedótico era afectada por factores externos de comentarios negativos hacia ese paquete que decían que era la opción más fácil que no te aseguraba un buen futuro y que el arte es como, yo lo interpreté como decir el arte no te da un buen futuro entonces sentí el estrés y la ansiedad y no sabía cómo reaccionar, que caí en un estado neutral donde no sabía qué hacer ni cómo responder a todo lo que estaba a mi alrededor posteriormente, después de analizar todo y de resolver mis dudas avancé a la zona mágica donde me di cuenta que no puedo lograr nada sin arriesgarme como cualquier ser humano existen las dudas en que no saben qué he decidido ante una decisión tan importante y luego entendí que no debía dejarme afectar por las opiniones de los demás aunque no tengo una profesión clara en mi futuro tengo varias opciones sólidas y con el tiempo que me queda puedo explorar el interior de cada una para descubrir qué tanto me apasiona así que se puede decir que la manera que me resultó esta zona de manera positiva sería que al fin estoy avanzando a descubrir cuál será mi propósito en la vida porque ya sé que me gusta el arte y con eso es el primer paso así que actualmente busco, he hecho investigaciones para diferentes cursos artísticos como las artes escénicas tanto como actuación, ya sea actuación, baile, cualquier tipo porque al fin de cuentas todo es arte y todo el arte me apasiona porque ya se fue, pero ahí tiene algo en todo Gracias por ver el video.